No se debo de que hay de ilusión, no me doy a la razón, como que olvidarte el tesón. Hoy no encuentro una explicación, solo una desilusión, de qué paso fueron tus retos. Ya no se como olvidarte, como la carne de mi amendo, debe que te marchate, mi vida un tormento. Ya no quiero recordarte, ni siquiera en un momento, pero debo de que hay de la mano y me sabiendo. No se debo de que hay de ilusión, no me doy a la razón, como que olvidarte el tesón. No se debo de que hay de ilusión, no me doy a la razón, como que olvidarte el tesón. No me doy a la razón, como que olvidarte el tesón. Hoy no encuentro una explicación, solo una desilusión, de qué paso fueron tus retos. Hoy no encuentro una explicación, no me doy a la razón, como que olvidarte el tesón. Hoy no encuentro una explicación, no me doy a la razón, como que olvidarte el tesón. Hoy no encuentro una explicación, solo una desilusión, de qué paso fueron tus retos. Hoy no encuentro una desilusión, no me doy a la razón, como que olvidarte el tesón. Hoy no encuentro una explicación, no me doy a la razón, como que olvidarte el tesón. Hoy no encuentro una explicación, solo una desilusión, no me doy a la razón, como que olvidarte el tesón. Hoy no encuentro una explicación, solo una desilusión, de qué paso fueron tus retos.